Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en un nuevo capítulo de Valkraftmon Estamos aquí con Dani, Palitos y con Gani Compañeros, que raro juntaros a los dos, eh Vámonos Madre mía ¿Dani? Dani no está La dona insolación, la dona insolación a Dani Palitos Dani no está Dani se fue La dona insolación o algo a Dani Pero bueno, métete, a ver si me escuchas Dani, métete en la piscina A ver si metiéndote en la piscina Se te va la insolación de cabeza Lo cazo, a ver quién aguanta más bajo el agua Me cago en la leche, ¿cómo es quién aguanta más? Mira cómo aguanta Madre mía Ahí, ahí A ver quién aguanta más Vamos a hacer una cosa, venga Una, dos y tres ¿Lo cazo? Ah, vale ¿Dónde está lo cazo? Dani, ¿qué pasa compañero? Ay Estaba en un mudito Mira, vamos a hacerlo de verdad Mirad Ya sabéis que Chicos, esto A ver, aunque el vídeo lo estéis viendo más adelante Me he quedado afónico Aunque estéis viendo el vídeo más adelante Lo estamos grabando un sábado Con lo cual Tienen todavía para hacer sus casas ¿Vale? Pero vamos a hacer una cosa Vamos a ponerle Normal a ellos ¿Vale? Vale Estáis normal, ¿verdad? Sí A la Z Os tumbáis ¿Vale? Venga, vale Vale Déjame en medio A la de tres Ay, joder No lo manejo así A la de tres Le vamos a dar A la Z ¿Vale? Vale Y nos vamos a tumbar A ver quién aguanta más Vale Madre mía Venga Me pongo aquí Una Dos Y tres A ver quién aguanta más Aguantando la respiración Madre mía Lo caso tú puedas bajar el agua ¿Qué es el holocopo? Ay Madre Las burbujitas han sido de una ventosidad Madre mía Sabéis que vamos a pillar, ¿no? La cosa O no O no O no ¿Sabéis que no se pierde vida Sino que os vais a ahogar del todo Al final Eh, ¿en serio? Eh, ya está Que Dani ya se ha levantado Dani ha pasado miedo Eh, ¿y esto? Dani, el cubo de agua, desgraciado A ver Es que yo no tengo para quitarlo Yo te laje Lo compadre Poner aquí un bloqueo o algo Ahí está Otro Madre mía Bueno, pues nada Voy a la casa de Dani Y exploto TNTs A ver Chicos Lo del orbe Os voy a... Vale, a ver Eh, mirad Problemas técnicos Vale, vale No te preocupes Mira, sale arriba El bocata de que está hablando A ver, escuchad un momentito Si queréis seguidme Tal Como que... Un momento, a ver ¿Cómo puedo bajar de aquí? O no Por aquí Voy a bajar a los burros Al toldo Cuidado que me rompen los toldos, eh Hola Que leche me he metido Pues chicos El orbe Ya sabéis que me faltan muchas peleas Para tal Vamos a hacer una cosa Si os dais cuenta Hoy no he pedido ni reto de likes Ni nada Os tengo que contar algo Que... Bueno Que se podría considerar preocupante Pues... Sí, sinceramente ¿Vale? Y os voy a ir explicando Mientras voy matando bichos Ah... Hay... Alta probabilidad ¿Vale? De que Valcrafmon Termine de forma repentina ¿Por qué? Tranquilos No es por tema... Si veis la casa Que no está construida del todo Chicos Es que como os digo Sábado aún tienen margen Para construirla ¿Vale? Yo voy a ir a por Pokémon Y ya está Por lo dicho No es por tema de... A ver Apoyo La serie Tiene el apoyo justo Para mantenerse No tiene un apoyo Que diga yo que esté contento O sea No estoy del todo contento Con el apoyo que tiene la serie Pero Ese no es el tema Que se podría apoyar más Por supuesto Pero no es el problema El apoyo ¿Vale? El problema está En que chicos Ehm... Sinceramente Vosotros mismos Lo podéis comprobar No sabemos Que ha pasado Ni nada No tengo noticias No tengo nada No os vayáis muy lejos ¿Vale? Para que no se dejen De problemillas Ehm... No tengo noticias De absolutamente nada De hecho Si buscáis el Twitter De Whitehost Ehm... Que en teoría En la descripción Está ahí eso Para que podáis ir Pone que no existe No lo encontramos De hecho lo he comprobado Ya con varios suscriptores No existe Ha desaparecido todo totalmente En la página web Intento mandar un mensaje De... De... Pues de... De contactar Por un mensaje Y da error En pocas palabras Chicos ¿Qué os quiero decir con esto? No sé Que están desaparecidos No han dicho nada No han avisado No se ha dicho absolutamente nada Con lo cual Es muy probable Que de un momento a otro Incluso es probable Que hasta grabando este vídeo Pudiese ser que el servidor Eh... Dejase de estar activo Porque tiene pinta ¿Vale? Tiene pinta De que... De que bueno De que cierran De que no van a seguir adelante Y no han avisado de nada Me parece muy poco serio Por parte de... De ellos que se haga eso Pero... Ni han avisado Ni han dicho nada Y está desaparecido todo He intentado ponerme en contacto Por dos medios Por el MD de Twitter Desapareció el MD de Twitter Eh... Por... Twitter mismo No encuentro su Twitter Eh... No es que hayan bloqueado a nadie Ni me han bloqueado ni nada Directamente ¿Por qué? Porque si por ejemplo Cualquiera de vosotros Eh... Buscáis el de White House Y tal Ya sabéis Con el logo verde y tal El que está en la descripción del canal O sea Podéis ir directamente O a la propia página web Vais Le dais abajo en contactos Twitter Y pone que no existe ¿Vale? Si fuese que me han bloqueado a mí Eh... Me saldría solamente a mí Y no me saldría ya Ni desde la página Es decir Pero sale a todos Que lo hemos comprobado Con lo cual Está totalmente desaparecido Y lo he dicho Puede desaparecer en cualquier momento Todo El servidor y todo Y adiós serie Eh... ¿Qué quiero decir con eso? Eh... No había pensado un final Porque la serie ya os digo Que estaba Eh... Justo, justo, justo En el apoyo Para seguir Para continuarla ¿Vale? Un apoyo justito Pero que se podía continuar todavía Con lo cual No teníamos pensado un final Todavía La verdad es que pilla todo por sorpresa Y bueno Intentaremos ¿Por qué aquí hay bloques invisibles? ¿Por qué aquí hay bloques invisibles? Esto será alguna roca rara Que se ha bugueado Eh... Con lo cual Si termina de forma repentina Bueno Pues yo Por la parte que me toca Pues oye Pedir las disculpas pertinentes Aunque no hemos tenido culpa Absolutamente de nada Ya os lo digo Eh... Y bueno No os preocupéis ¿Vale? No os preocupéis ¿Por qué? Porque ya tenemos A otra gente contactada Muy 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 Grande Han preparado Para que os hagáis una idea Han preparado Series Para gente Muy Grande Eh... ¿Queréis que sea un poquito más específico? Eh... Digamos que Han preparado series Para youtubers De más De 10 millones de suscriptores ¿Vale? Y son la gente que nos va a preparar La serie A nosotros ¿Vale? O en el equipo Hay gente Que ha preparado cosas Para gente más grande De 10 millones de suscriptores Es la gente que nos va a preparar A nosotros La futura serie De momento no voy a decir Ni nombres ni nada Porque hasta que Valcraftmon No termine Obviamente No vamos a mencionar A otra gente Pero Pinta Muy Muy Grande Todo pinta Muy guapo Os lo puede decir Dani Y Gani Que ya les he ido explicando Y... Especialmente Gani yo sé que tiene ganas Pero Dani Dani yo sé que está bastante flipadillo Con la idea Y tiene muchas ganas Eh... De hecho bueno Dani ahora mismo está teniendo De 100 problemas técnicos No sé si podrá contestar Pero bueno Si puede Que conteste Aunque creo que no puede No pasa nada Y no conteste yo compañero Vamos Pone flipado Dani Escribe por el chat Está escribiendo por el chat De la serie Ahí lo veis ¿Qué te parece? ¿Cómo se está montando la nueva serie? Y eso que no hay ni un 20% Todavía planificado O sea Coméntalo si quieres Por ahí escrito ¿Tú Gani? ¿Qué te parece Gani? Mientras tanto Me parece que va a ser una locura Que los suscriptores lo van a flipar Y que para eso Lo tienen que apoyar Con un millón de likes Por lo menos Pone hiper mega Es pico Ya no es épico Es espico Ha pasado el nivel Chicos Es una idea gigantesca Os comento la idea ¿Vale? La idea va a ser Que vosotros Vais a poder entrar Al servidor también ¿Vale? Es probable Que puedan entrar Al servidor Bueno Empecemos diciendo Que es muy probable Que pueda entrar Al servidor Unas 500 personas Así A vos de pronto ¿Vale? Que seguramente Puedan entrar Más de 500 personas De lo que hago A la serie tuya Sí A mi serie Va a ser una serie Con plugins ¿Vale? Con lo cual No hará falta Que vosotros simplemente Entráis Con Nada Con vuestro La versión 1.12 Eso sí Va a ser premium ¿Vale? Chicos Lo siento Va a ser premium Por seguridad Y todo ¿Vale? Va a ser premium No sé si se podría No premium Pero va a ser premium Probablemente Con lo cual A ver Si llega vuestro cumpleaños O algo Pues pedidme Que las premium Vuestros padres Y ya está Pero bueno Que van a poder entrar 500 personas 700 Un montón ¿Vale? Sí Dentro de la serie Va a haber rangos Y de qué va O sea Que de qué va a constar Los rangos Los rangos Van a tener Unos beneficios ¿Vale? Y uno de ellos Va a ser Que podréis La gente con rango Podrá vivir Más cerca De la zona De la serie Es decir Nosotros Es como si hacemos La zona esta De la serie Que tenemos De Valcrafmon ¿Vale? Y es como si hacemos Yo que sé Yo que sé Mil Mil cubitos En las coordenadas Pues mil Hacia cada lado ¿Vale? Y tenemos nuestra zona De serie Pues para Obviamente Que no se nos moleste Ni nada Quien tenga el rango Ya veremos Que rango es ¿Vale? Pero quien tenga rango Podrá estar Cerca De esta zona Nosotros vamos a ir A visitar A toda la gente Podemos ir a visitarla ¿Vale? Pero quien tenga rango Va a estar más cerca De la zona ¿Vale? Y tendrá pues Unas ventajas Bastante jugosas Los que no tengáis rango Porque no os Podáis O queráis gastar dinero No pasa nada Podéis estar en el servidor Igual Solo que un poquitín Más lejos todavía ¿Vale? Pero podéis entrar Igualmente nosotros Iremos a visitar A todo el mundo Que esté Tanto Más cerca Como más lejos Obviamente Si están más cerca Porque tienen rango Iremos antes a visitarlos ¿Vale? Pero en definitiva Que vais a poder jugar En la serie Vais a poder estar Un montón de personas Un montón de personas Y Luego aparte Esta gente Que os digo Que nos monta la serie También va a montar Su servidor Aparte Pues con sus Juegos del hambre Sus skywars Y sus cositas ¿Vale? Y haremos directos También en ese servidor ¿Vale? Con lo cual Pinta una cosa Gigante Pinta una cosa Muy épica Pinta que lo de hace años De Survival locazo Que se iba a llamar Por entonces Que era una serie Que podéis estar en survival Con nosotros Tal y cual Se va a hacer real Pero Tranquilos que no va a ser Un survival En sí Tal cual Va a ser con misiones Vais a poder hacer misiones Vosotros Vamos a poder hacer misiones Nosotros Y va a tener algo Va a ser como si fuera Una especie de roleplay Pero no tan estricto Tranquilos ¿Vale? Que es roleplay Es seguir una historia Como que sois un personaje No os preocupéis ¿Vale? Vais a poder jugar libremente Haciendo misiones Y de todo Y nada Dicho esto chicos Y me voy cargando Pokémon Mientras tanto Para conseguir que el orbe Reduzca Pues ¿Veis? 3.37 Pues me he cargado a 30 Pokémon Con la tontería ¿Sabes? Más o menos Vais a poder entrar Tal Y chicos La serie vamos a intentar Que esté preparada ¿Vale? Gani tu casa arde Comentan por ahí No, no, no O sea Lo estoy mirando Pero no, no Ah, vale, vale Va a ser una serie chicos Que vamos a intentar Tener preparada Para el día 1 Del mes que viene ¿Vale? Entre el día 1 O el día 8 Para dar un pequeño margen La serie va a ser la caña La serie va a tener misiones Para empezar la serie Y va a tener misiones Que se irán añadiendo Durante la serie Eh O sea Tiene muchísimas cosas Ya iré dando más información De lo que tratará la serie Y toda la historia ¿Vale? Pero va a ser una pasada Gigantesca Una pasada monumental Va a ser súper épico Y nada Que os invito A que si os animáis Queréis estar en la serie Y todo Reventéis el botón de like En estos vídeos Que vienen ya Bueno, de todo ¿Vale? De todos los contenidos Pero de Minecraft Y de todo ¿Vale? Reventad el botón de like Que se viene serie Mega épica Pero muy 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 épica Reventad el botón de like Si queréis serie ¿Vale? Ya sé que he dicho tarde Lo del botón de like ¿Vale? Y mucha gente no lo habrá dado Pero dale Espica Dani dice Espica Vale Serie Espica ¿Vale? Perdón Dani Hijo Ahora Ahora es Espica Disculpa usted señor Pues chicos Gany Bájate del Pokémon Porque no te veo No te veo Vale Ahora Espica Que se escribe así Leche Que se escribe Espica Así Hombre Pues chicos Iré dando información ¿Vale? Que Valcramon Terminación Es una lástima Porque era una serie Que hemos tenido Algunos problemillas En cuanto a que no salían Gimnasio No encontrábamos altares Todo esto es por cosas Que se tienen que haber mirado De los mods Y no se han mirado Pero bueno chicos No pasa nada Que si viene algo Monumentalmente épico No os preocupéis Se tardará más o menos Un mesecito en montar Pero tranquilos Porque aparte de estar la serie Vais a entrar a un servidor ¿Vale? Y dentro del servidor Estará la sección de la serie Del título ocazo ¿Vale? Aparte de tener seguramente allí Unos juegos de la hambre Unos Skywars Etcétera 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 Vais a tener de todo Aparte de poder entrar a la serie Haremos directos de la serie Haremos directos de Pues jugando allí también Así que se viene algo muy grande chicos Así que nada Dicho esto Lo dejamos por aquí Repito Lo siento si terminamos la serie Un poco repentinamente Porque No sabemos si el servidor Se va a cerrar Hoy, mañana, la semana que viene O al final del mes Nosotros seguiremos esta serie A medida de lo posible Dando información también De lo otro Y hasta que el servidor Decidan que ya se cierra Y se acabó ¿Vale chicos? Así que Nada Muchas gracias por seguir esta serie Intentaremos seguirla Seguida activos Porque habrá información aquí Y reventar el botón de like En todos los vídeos Que se vienen Si queréis entrar a la nueva serie ¿Vale? Si veo muchísimos likes Vais a entrar Y ya os digo 300 500 700 personas Incluso puede que pongamos Un margen de hasta 1000 Así que chicos No os preocupéis No hay mods Podréis entrar sin problemas Os irá perfecto Solamente tenéis que tener Minecraft Premium Y nada Dicho esto Nos despedimos Así que ¡Hasta luego! ¡Adiós!